Bueno, para este primer especial vamos a hacerlo en los desodorantes Circuit que son en Sprite. Estos van a estar a $4.99. Recuerden que el precio varía según la región. Por 3 sería $14.97. Esto es antes de cupones. Vamos a utilizar dos cupones de un dólar cada uno que salió en el P&G de esta semana. También vamos a utilizar un cupón que está en el Carwheel que también es de $1. Y después de estos tres cupones de $1 nos va a dar un total de $11.97. Pero la tienda Target está regresando una gift card de $5 cuando ustedes compran tres desodorantes de estos. Así que le vamos a restar a esos $11.97 los $5 de la gift card. Dándonos un total de $6.97. Pero la aplicación de Aybara tiene un reembolso de $2 por cada uno de estos desodorantes que lo puede subir tres veces por recibo. Así que vamos a restar un total de $6.00 quedándonos los productos por $0.97 los tres. Si los dividimos para cada uno de ellos nos va a quedar a $0.32 que me parece un excelente precio. Y si es que ustedes todavía no se han abierto una cuenta en Aybara, les voy a dejar aquí mi código de referencia para que puedan abrir una. Y cuando procesen su primer recibo les den sus $10.00. En la siguiente oferta vamos a comprar dos de estos productos de Lime Monshine que están a $3.00 cada uno. Por los dos serían $6.00. Vamos a utilizar dos cupones de $0.50 que están para imprimir en la página de Lime Monshine. En la parte de aquí abajito les voy a dejar el link para que puedan ir a imprimir sus cupones. Después de estos cupones nos va a dar un total de $5.00. Pero la tienda de Target está devolviendo una gift card de $5.00 haciendo estos dos productos totalmente gratis. Genial, lo gratis es genial. Siguiente oferta que quise aprovechar también en Target fue esta de la Frit Ichia y de Frit Refresh. Que son estas frutitas que son de la marca de El Monte. Estas en mi tienda están marcadas a $1.89 la que es de Frit Refresh. Y tenemos en el Carwheel un descuento del 40%. Esto me dio un total después de usar el Carwheel de $1.13. Pero en la página de El Monte tenemos un cupón para imprimir de $1.00. Quedándome este producto por $0.13. Y el siguiente que es el de Chia está a $2.19. También utilicé un cupón de la misma página de $1.00. Quedándome la compra por $0.31. Pero la cosa se pone mejor porque la aplicación de Chica of Fity One tiene un rebate de $0.75 para cada uno de ellos. Haciendo esta compra totalmente gratis. Si es que ustedes todavía no han pasado por su tienda Target. Corran, vayan a hacer estas ofertas que nos quedan totalmente gratis. Y con ganancia alguna de ellas. Como les dije todos los links de los cupones para imprimir. Les voy a dejar aquí abajito en la caja de información. Y también están los demás links de todas las aplicaciones que ustedes pueden descargar. Para poder obtener puntos y tarjetas de regalo gratis. Espero les haya gustado muchísimo este video. Si es así regálame en deditos arriba. Y nos vemos en la próxima. Besos. Bye.